No importa la hora en que yo estoy aquí Entre estas cuatro paredes en mi habitación Y es importante al menos decirte Que esto de tu ausencia duele Y no sabes cuánto pena parece Tan solo comunícate Que cada hora es un golpe de desolación Es demasiado aburrido no estar a tu lado Ven que mi alma no quiere dejar de ir Que los minutos me acechan Aquí todo es gris, todo es miedo Y desesperanza Oh, ven que nunca imaginaba Cómo eres tan sola No es nada fácil cuando te derrotan Que no sé qué hacer Y aquí no queda nada de nada No me enseñaste cómo estar sin ti Y qué le digo yo a este corazón Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Dónde empiezo si todo acabó? No me enseñaste amor No me enseñaste amor Cómo lo hago sin ti No me enseñaste amor No me enseñaste amor No me enseñaste amor No me enseñaste amor ¡Gracias!